Marchando orgulloso con el estandarte del motor Frostbite y esgrimiendo la promesa de borrar la barrera entre el mundo virtual y el real, regresa FIFA. No te preocupes, es un juego que se ve y se siente distinto a la entrega de 2016, aunque no en la misma proporción para cada uno de sus componentes. Entre lo más nuevo está, por supuesto, el argumento de el trayecto. La segunda parte retoma el grado de desarrollo que alcanzaste para el personaje en FIFA 17 y también permite una dosis de personalización que va creciendo conforme progresas, pero más importantes que eso son la historia y las decisiones. Ahora existen dos tipos de elecciones, las que son puramente de diálogo y aquellas que impactan tu relación con otro personaje. Lástima que hay muy pocas de las nuevas y el grueso de las decisiones todavía se perciben un tanto simples. Afortunadamente, las elecciones y la personalización vienen acompañadas por otras novedades. Más o menos a la mitad de la historia aparece un nuevo personaje jugable con un rol relevante. Ahora también puedes afrontar los partidos en cooperativo y el trayecto parte 2 viene con doblaje al español que es suficientemente bueno. Por lo que respecta a la acción sobre el césped, FIFA 18 añadió más animaciones, un ritmo de juego ligeramente más pausado pero máxima precisión. La forma como se mueven los jugadores sigue siendo deleitante, pero este año percibimos mayor sensibilidad y versatilidad al momento de cambiar de dirección y girar sobre el propio eje. Esta evolución en las animaciones y los mandos resulta más clara cuando controlas a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, a un Robben o a un Griezmann, quienes ahora replican con mucha más fidelidad sus movimientos genuinos. Otro cambio evidente es el que hicieron a los servicios. Poner centros a primer poste, a segundo poste o al centro del área grande constituye una gran función más exacta que en años previos y se nota. El problema es que hubo muchas mejoras ofensivas, pero casi ninguna defensiva, al margen del ocasional bug o anomalía en la física del balón. Por el lado táctico hay dos novedades importantes. Una son los cambios automáticos que puedes programar antes de los encuentros y que incluso el CPU te sugiere en ciertos puntos del partido. Agilizando todavía más el trámite de la acción. Y el segundo son las transferencias interactivas, que consisten en una cinemática con elecciones para negociar traspasos de jugadores en el modo director técnico. En contraste y a manera de defecto, el modo carrera como jugador, así como las competencias femeninas y continentales, siguen prácticamente sin cambios. Para cerrar con lo que ocurre sobre el terreno de juego, se supone que las tendencias tácticas de los clubes este año son más realistas, pero honestamente no fue algo que notáramos lo suficiente como para cambiar mucho nuestra experiencia de juego. En cuanto al frente online, el aporte más destacado de este año son las squad battles en FIFA Ultimate Team, donde puedes poner a competir tu plantilla contra otras creadas por la comunidad, pero controladas por la máquina, a cambio de recompensas proporcionales al nivel de dificultad con la que juegues y la química, así como grado de calidad general para la escuadra rival. Se trata de un modo adictivo, porque las plantillas contrincantes cambian constantemente, desafiante y más tolerable, puesto que te ahorra la molestia de estar jugando con niños rata. Y otro cambio importante de dicha modalidad por sobres son los ídolos o íconos, astros retirados que seguramente jugarán un rol súper importante en el mercado de fút este año por su rareza y calidad. La presentación siempre ha sido una de las fortalezas de FIFA y la edición de este año no es la excepción, pero, al igual que el resto del juego, padece de niveles de mejora desiguales. Por ejemplo, las ligas española e inglesa gozan de los mismos elementos gráficos que se emplean en los partidos reales, pero otras competencias ya no solamente lucen genéricas, sino también avejentadas en cuanto a diseño de plecas y tablas. En lo que respecta a jugadores, uniformes e iluminación, hubo una sutil mejora que imprime a los futbolistas un sombreado más realista y, en última instancia, un poco más de autenticidad. Lo que, sumado a gestos retocados para astros como Cristiano Ronaldo, resulta en momentos espectaculares, pero por cada Ronaldo gritando ¡Sí! Hay un Darío Benedetto o Jonathan dos Santos que nos recuerdan el carácter desigual del realismo. La misma situación aplica con los estadios, algunos de los cuales recibieron especial atención este año incorporando elementos extracancha auténticos, tales como inflables, tiras de tela largas que cubren fragmentos de grada o ambulancias, mientras que el Estadio del Barcelona es genérico y el Estadio Azteca aún no refleja sus cambios arquitectónicos. La gente en gradas mejoró, pero todavía está lejos de ser 100% realista. A veces se agolpa contra las vallas de contención después de un gol y hay videos tanto de relleno como para las celebraciones con los hinchas, cuyos modelos pre-rendereados lucen fantásticos, pero en las tomas abiertas en tiempo real las cosas se tornan repetitivas, misma sensación que generan los mosaicos multitudinarios partido tras partido tras partido. También hay nuevos modelos de entrenadores en la banca y eso se agradece. Y para cerrar está el audio que sigue sólido, gracias a las narraciones de Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, quienes no sólo describen lo que pasa en la cancha con naturalidad y buena ecualización, sino que también inyectan personalidad con líneas de comentario que hablan sobre la historia de los estadios, los clubes, las transferencias y el estado actual de ciertos jugadores, incluyendo a Alex Hunter. La selección musical, por su parte, está conformada por un amplio repertorio de temas electrónicos, pop y alternativo licenciados, suficientemente variada como para disminuir la monotonía e incluso encontrar algo para agregar a la colección personal. Es razonable decir que la iteración de este año acumula suficientes cambios como para brindar frescura genuina, en especial por las innovaciones de movilidad, centros y sustituciones automáticas sobre la cancha y las transferencias dinámicas, Squad Battles así como Journey mejorado fuera de ella. Tan sólo la segunda parte de Journey te brindará 15 horas de juego, sin mencionar las múltiples ligas y los modos online, así que hay novedad y extensión para justificar la compra. Pero como problemas reales están el abandono de ciertos modos y el enfoque excesivo en ataque que puede percibirse como desequilibrado para la experiencia sobre el césped. Hay muchas áreas en las que la serie todavía adeuda tareas, pero al final del día nos vamos satisfechos con esta entrega. Como franquicia, es innegable que FIFA 18 está progresando pero a paso desigual, con algunas áreas recibiendo más atención que otras. Con ello en mente, le damos a FIFA 18 un 8.5. Es un buen juego de fútbol, pero todavía falta algo más para ser legendario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!